Si te vas, me voy por los pejas, como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de abajo atrás Que paña sin mancharla tu hermosura No debería contarlo, sin embargo, cuando piden la llave de coquete Y a medianoche cae un buen chapa francés Y cenar con pelitas parado, siempre es con otra agua Nunca contigo bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono abierto en la cabina Una barna en el museo de la ciudad Un beso de oscura columbina Y me vengan los besos de verdad Y si te empado cuando vuelvo sin ti Contigo yo sé Y con toda su fe me chame la Y si te vas, me voy por los pejas Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de abajo atrás Que paña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes y orquesta en la cocina Y grabos de rosas con destino Pero dos no es igual como azul Y el lunes al café de desayun Y vuelvo en la tierra fría Y al lleno de tu boca el purgatorio Y al córrito de un par de caballia Y me envenenan los besos que hoy dan Y me envenenan los besos que hoy dan Y me envenenan los besos que hoy dan Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes y orquesta en la bús de rosas con destino Pero dos no es igual Que uno más uno Y el cumpleaños al café de desayun Y al cielo de tu boca el purgatorio y al turbito el paz de cada día Y me enteran los besos que voy dando